Arrecife, la capital de la isla de Lanzarote, ha estado sin semáforos durante algunas semanas. Conocemos la opinión al respecto de los lanzaroteños. Peligroso, peligrosísimo. Y sigo con el sícimo. ¿Qué qué? Pero en, bueno, ¿en qué están pensando? Yo no sé si eso pertenece al ayuntamiento o donde diablos pertenece. Pero ¿en qué están pensando? Es que no, 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 no tiene explicación. Por supuesto. Hombre, es que si las cosas no están señalizadas, ¿por dónde vamos? ¿Y ya se arreglaron o sí? Algunos se han arreglado. Claro que es súper peligroso. No sé, pues tener una ciudad sin semáforos, porque eso es de tercer mundo. Que se supone que somos la tercera, ¿no? Entre comillas, capital de Canarias. A ver, peligroso es que ya lo siguiente. Llevan más de dos meses sin los semáforos. Ayer ya funcionaban, gracias a Dios. Pero es que han empezado los colegios y hubo algunos incidentes ahí. Y yo no sé a lo que estaban esperando, a que atropellen a alguien o que pasara algo. Todo debía de estar, todo debía de estar señalado. Todo. Y los semáforos funcionando, que es importantísimo. Pero claro, es lo que te digo. Hay algunos que se saltan en el semáforo, que ya te digo, que casi me llevan por delante. No, para nada, absolutamente, porque si no vamos desorientados, vamos como el que sale fuera. Fuera de, vamos fuera de control, porque si no hay una seña. Además, yo te puedo decir que vivo en, soy de La Araciosa. Hay un montón también de vehículos. Y nos volvemos locos, porque ahí mismo no hay seña ninguna. No, que tienen que estar las señales, ¿no? De semáforo. Claro, claro. O sea, las señales de semáforo y de, y las convencionales, claro. Lo que pasa es que... Si todo el mundo la respetara, sí, sin ningún problema. Gracias.